Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta Y en mis ratos mas felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas Si es que tu ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio esta lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Gracias por ver el video.